Una, dos, tres, veces me caí y otra vez lo vuelvo a intentar Porque sé que no dejar de ir es más valioso que llegar Siempre vivo con la corriente del río, me hago más fuerte y sonrío Sigo siempre de ti, sigo siendo mi peor en el mido Me dejo a mi amigo, sigo siempre de ti Puedo y quiero, no me voy a mentir, soy increíble Tú sigo siempre, sigo siempre de ti ¡Vamos! 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 A sobrevivir soy inquebrantable Dicen que esto no es para mí Pero yo no voy a escuchar Este camino lo construí Sobre su incredulidad Siempre vivo Contra corriente del río Me hago más fuerte y sonrío Sigo siempre de ti Sigo, sigo mi paso, mi amigo Puedo enviar mi amigo Sigo, siempre de ti Quedo, si quiero No me voy a mentir Soy inquebrantable Sigo, si quiero Quedo, si quiero Soy inquebrantable Sigo, si quiero 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 Sigo, si quiero